Una perla de coral a la orilla de la mar de Andalucía Y se esconden en este rincón entre pinares y sol la tierra mía Unas blancas de cristal te reciben al llegar de arena fina Y entre redes marineras pasaron tres carabelas orgullo de libertad Ventana de Andalucía, sol de mi huelva, mi punta fría Con tus barquitos pesqueros, olesaleros, marinería Con un sueño de esperanza, mira el futuro con ilusión Punta hombría en marinera, cuna y bandera del pescado Punta hombría en marinera, cuna y bandera del pescado Una luz atardece, el sueño de un pincel Desde la ría El aliento de la mar llena tus calles de sal y de alegría A lo lejos ya se ve, el sol desaparece, por el rompido Música Y así pierdo yo el sentido, escuchando tus latíos, tierra de mi corazón Música Ventana de Andalucía, sol de mi huelva, mi punta fría Con tus barquitos pesqueros, olesaleros, marinería Con un sueño de esperanza, mira el futuro con ilusión Punta hombría en marinera, cuna y bandera del pescado Punta hombría en marinera, cuna y bandera del pescado Punta hombría en marinera, cuna y bandera del pescado Música 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 Música